Me falta lo mejor de ti No me dejes sin tus besos, no Ahora soy de un intenso gris Y mi cuerpo está desierto El tiempo pasará y sé que no vendrás a verme No encuentro la verdad, mi mundo está al revés Cuando lo pienso es como si fuera un sueño Sin ti no puedo más, si tú ya no estás Perdido y aprendido tu ausencia Hoy ya se mueve el mar, la vida se va La luna y mi sol sin ti Si pudiera volver atrás ¿Por qué morir es tan sencillo? Si tu perfume aún flotará Los dos heridas que se han ido El tiempo pasará y sé que no vendrás a verme No encuentro la verdad, mi mundo está al revés Cuando lo pienso es como si fuera un sueño Sin ti no puedo más, si tú ya no estás Hoy la noche llorará más de mil cosas Sin ti no puedo más, la vida se va La luna y mi sol sin ti Sin ti no puedo más, ya no puedo más Hoy la noche llorará más de mil cosas Hoy ya se muere el mar, la vida se va La luna y mi sol sin ti Sin ti no puedo más, si tú ya no estás Hoy la noche llorará más de mil cosas Sin ti no puedo más, la vida se va La luna y mi sol sin ti Sin ti no puedo más, ya no puedo más Hoy la noche llorará más de mil cosas Hoy ya se muere el mar, la vida se va La luna y mi sol sin ti Hoy ya se muere el mar, la vida se va Gracias.